Bienvenidos al doctor Javier Alvarado. Estamos viendo varias posibilidades y estamos decidiendo en algunos puntos de acuerdo entre ellos, por ejemplo, de que no se va a aumentar la población que no se haría en el Pira Nacional de Cañete. Estamos viendo justamente por qué es la que más nos hay una población y que todavía estamos en conversaciones, esperamos pronto poder terminar un acta que estamos redactando y discutiendo. ¿Pero por el momento el paro de 48 horas se ha suspendido o continúa? Aquí estoy con las autoridades, quizás de Cañete, para que puedan responder esa pregunta, si te parece, respecto al paro de paso de la alcaldesa. Ok, perfecto. Buenas tardes, alcaldesa, queríamos saber si el paro en Cañete va a continuar, si van a seguir bloqueadas las vías o ya defiendese de acuerdo que se está llevando con José Luis Pérez Guadalupe, ya van a desistir de esta manifestación. No, por dicho... Muy buenas tardes, sobre la cantidad de la población, aquí están los autoridades con los representantes del INTE y tomando acuerdos definitivos, porque lo que queremos es la seguridad para nuestra población. ¿Qué consenso se va a levantar ese paro de 48 horas? Sí, bueno, no podemos ser convocados por las autoridades, no podemos ser convocados por un Frente de Defensa, pero solamente siempre hemos pedido respetar la propiedad privada, la propiedad pública, y en cuanto a las autoridades, y en cuanto a las autoridades, y en cuanto a las acciones correspondientes, y buscar el diálogo y el consenso para poder dar solución a esta problemática. Alcaldesa, ¿cuanto un insulto acuerda acerca de las carreteras que están bloqueadas? ¿Ya van a ser retiradas las personas que están absorbiendo el paseo en las carreteras? ¿Qué pasa? ...en el penal La Cantura en Cañete. ...estamos acordando solicitar la desactivación ante el Ministerio de Economía y Finanzas. Es el proyecto de los sucesos de un cañeteos. Por otro lado, de eso que quisiera por favor que le entienda la población, es que en el Cañete, en el Cañete ya existe, está preparado para 750 personas en este momento, en el cañete, en el 1.200. Y sobre eso hay un proyecto de ampliación sobre ese penal que viene desde el año 2008, que fue viabilizado en 2009, que fue presupuestado en 2010 y que ya viene, que ya está licitado. Y que, quiero que se entienda bien, por favor, yo como entidad estatal, tengo la obligación de cumplir esos compromisos adquiridos de esta licitación y tengo que, lógicamente, firmar este contrato de ampliación de ese penal 1. Un ratito, el penal 2 no se va a llevar adelante, pero de lo que actualmente está construido, nosotros tenemos la obligación de cumplir nuestras obligaciones contractuales. Entonces tendríamos que conseguir. ¿Entonces continuarán con la ampliación? Pues, exactamente, porque tenemos un plazo para firmar y, digamos, evidentemente, que ha habido muy buena voluntad, muy buen diálogo con las autoridades acá de Cañete, y entienden que estamos estados con asesorios legales de ambos lados, con las ley de contrataciones del Estado, en las cuales, efectivamente, se entiende que si ya está licitado, se tiene que firmar, porque si no, yo ya no estaría ahí, todo el cliente, yo ya no estaría ahí un crimen de alguno de los penales. Bien, entonces continuará la ampliación ya que está licitado. Y cuéntanos, el día sale Romero León a México. Es perfecto. Venga, ahí nomás, déjenlo, yo le diría en su sitio. Amigos oyentes, segunda oportunidad que le hemos escuchado, ¿sabes? Sí, efectivamente, Richard, efectivamente, el pueblo está debidamente enterado. Lo que pasa es que las autoridades tienen que entender que el pueblo de Cañete tiene dos antecedentes, por no decir más, que se tienen que utilizar ahora. En primer lugar, el irresponsable...